Vamos a tocar con el administrador Seguimos que si Cuidado porque si se agarra una caricia Ok, desconectamos Volve más, ya Ok Estamos entrando en el modo recovery Y están jodiendo con los trabajos Bueno, ahí está entrando Ok Entrando Entrando de nuevo Veamos Vamos a pedir en rebrand Yo lo tengo en el interno Rebrand El que nunca jugó bien en la selección Seguí Es de 29.5.4.32 Número 3 No, no, no No, no No es que por caprichito Él dijo Pongo y saco Pongo y saco Hay que explicarlo No, no Hay que no nos pedir Nuestro código De Provo y Lóder Colo Uruguay y Tico-Perezuelo Cina y Cárdena y Ivana Juegan los dos partidos Colo Uruguay y Tico-Perezuelo Y partido siguiente Y después Después lo jugó a Benedetto Con Perú apareció a Benedetto Como punta de referencia Ya tuvo por detrás Salí María y Messi Al Pacuome Benedetto aparece contra Ecuador Que jugó por Tico-Perezuelo Y aparece salido Claro Ahí está el código Volumen menos Volumen más Volumen más Pau Tiene que botar en TRP Y por suerte Y esperamos Ok, ya entró De frente Entró De frente Vamos a ver Vamos a ver Que me coquen los paquetes Ya empezó Lo copiarían Ya está Péter Vamos a ver El dibujo que se ajusta A las características De los jugadores Que tenemos hoy Se encuentro Cuatro dos Pero que por los cortados Tenga Enter Continúe No, no, enter Está cerrado Ahí está Me ha iniciado Esperamos que actualice Que demoró Un poco Y ya ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te pareció? El periódico que hoy lo está matando A Bacherano Se queda trabado en la BAPP Deja apresionado Power volumen menos Trae el fastboot Y se queda en bulldog Reseteo Ya Hay que hacer Partition también Por si acaso Ya Espera que arranque Ahora se sale El que tiene que soltar Y animarse En este caso A dejar Posiblemente Sea Messi Que se siente Como de quien ¿Cuál es el que está? 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 Muy bien Está muy bien compilado Lamentablemente Y yo te quiero decir Una cosa Tengo un cariño En su momento personal Porque he hablado con él Lo considero Un pibe para Ok Empiezan a llegar las otas La ley 29 Se llegan las otas Esta compilación Caramba Que huevo Ya nos detecta Nuestro modelo Bla 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 Ok Shelfing Word Access Ajá Esta está aprobada Ok Cancel Con DNS Y Ou No No Amén Frá pasa Amén Insert Ch�� ok registrar off date L29S432 actualización rápida pausar y regresamos al DNS Schenger fuera de acá, no quiero publicidad stop, que no funcione ya por el servidor es una basura ya, ahora si, estamos en el servidor original DNS de ruedero ya, vamos a ver vamos a ver, no debería darme fail supuestamente dice que estuvo aprobado o sea, no debe salir fail está aprobado, no juegas bien 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 respecto al nube, porque una vez que actualizo a Oreo se actualiza muy rápido para mi que cambia dos o tres cosas y es una chancada del 7 imagen, como que aparece un tema ajá puta de verdad es en el servidor pero está demasiado rápido generalmente cuando hay un cambio muy fuerte se demora no se demora poco, se demora rico yo me acuerdo cuando de las 6 a las 7 se demoro bastante claro que se demora demora en arrancar pero de 7 a 8 tanto en el Mate 9, P10 en el Mate en el Mate 9 Pro este bien, pero hacer rollback en Samsung por ejemplo en el XZ Premium también se actualiza rapidito en el Samsung también Note 8 el S8, S8 se actualiza rápido no demora mucho ya está ya está ya está ya está ah, es que le has puesto tus cosas, no? si, ya está cambiado ya si ya está cambiado parte de febrero bueno